Buenos días, esta mañana nos encontramos en Celas de la Cruz para presentar unos talleres nuevos para los jóvenes. Estos talleres se desarrollarán durante el mes de julio todos los miércoles. Hemos querido llamar a este taller Art & Co, Arte y Compañía, porque van a ser unos talleres muy divertidos donde se va a expresar la creatividad y aparte va a ser en compañía de otros jóvenes del municipio. Son talleres de una duración de dos horas con unas plazas limitadas. El precio por cada uno de los talleres será de 18 euros por persona. Parte de este precio será subvencionado por la Concejalía de Juventud, siendo unos precios más accesibles para los jóvenes. Y entre los talleres que hemos elegido, hemos hecho una selección. Uno de ellos será un taller de bordado, otro será un taller de reciclaje, otro un taller de bolsas, de dos de baz y otro de sombrero. Acordes, pues, también un poco a la época estival de este verano, para que puedan desarrollar sus propias creaciones artísticas. Desde la Concejalía de Juventud y el Ayuntamiento de Mazarrón, darle las gracias por aceptar esta propuesta, donde ellas también durante el año, ahora os dirá un poquito, también hace otro tipo de talleres para todos los jóvenes y adultos. Y nada, pues, os doy paso y esperamos que haya gran aceptación y participación por parte de los jóvenes. Animo a todos los jóvenes del municipio que se apunten, ya que van a ser unos talleres que están muy bien. Por ejemplo, en el de sombrero, hará un sombrero de tela reversible. En el de bordado se hará, pues, como un conjunto de flores o de cualquier otra temática con letras. Aparte, se aprenderán varios puntos de bordado. En el de reciclaje, pues, con una prenda, cualquier prenda que tengan, se puede totalmente reciclar, cambiar, pues, la forma, pues, todo el estilo completo de la prenda. Y la tote bag, pues, una bolsita de tela y todos los materiales están incluidos en los talleres. Y luego la inscripción en este número o aquí en la tienda de Tela de la Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!